¿Cuál fue el detonante para empezar a amarte? Una depresión posparto. Luego de mi segunda hija, yo toqué fondo, señores. Yo no quería hacer nada. Una mujer que se maquillaba, que se peina, que le encanta la ropa, no quería levantarme de la cama. Yo no quería ver a mi esposo, no quería ver a mis hijos. Y mi esposo y yo, Pablo, vamos a una consultoría por problemas matrimoniales, porque es que yo no quiero saber de él. Entonces, él era la psiquiatra y nos dice, pero no hay problemas matrimoniales. Esa muchacha es lo que tiene una depresión, una depresión que tenía un año. Yo siendo médico, él siendo médico, nuestra familia siendo médico, no nos habíamos dado cuenta. A mí no me interesaba la vida, yo nada más quería llorar. Cuando él me preguntó qué pasa, y yo llorando, a mí no me interesa la vida, o sea, no me interesa nada. Y él le dije, no, pero tú lo que tienes una depresión, tómate esa pastilla. Tomé mi pastilla por seis meses para ayudarme a regular mi neurotransmisor y después de ahí, wow, resurgí. Y entendí que a mí no me tiene que interesar que tú o tú me aceptes. Cuando yo me acepto, el mundo cambia. Y todo el mundo te va a aceptar a medida de como tú te ames.